Vamos a ver por iniciar, ¿no? Es este hermoso desfile, así es, la ST, de Santísima Trinidad. A tu hermoso bosque de banderas, Río Durán, así es. A tu hermoso toro, pertenece a la Santísima Trinidad, la ST. A tu hermoso bosque de banderas, Río Durán, así es, la ST. A tu hermoso bosque de banderas, Río Durán, así es, la ST. La manera que, adiós, van a montar un hermoso toro, van a montar un hermoso toro aquí, adiós. Para el beneplácito de este hermosísimo público, que el día de hoy se ha dado cita, Río Durán, a este hermoso coso torino, aquí en Río Durán, Río Durán. Seguimos saludando a todos los hermosos pueblos de la zona normal de este día, Río Durán, a San Pedro de Pilas, a San Pedro de Kinokai, a Gatámara, a Omas, etc., etc. Cuadillo, hermano, entonces, si es, en estos instantes se está alistando, pues, para montar el toro. Atento, atento, atento. Atento, 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 atento ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Así, hermanos, son las barras entre la ST y la SA. La barra se enloquece de la ST. La barra se enloquece de la ST. La barra se enloquece de la ST. La junta directiva de la ST. ¡Vamos, vamos! La barra se enloquece de la ST. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡El aléctrico! Lloraré y sufriré, mujer de mi vida, lloraré. Lloraré y sufriré, porque te amo, mujer, con el alma. Lloraré y sufriré, mujer de mi vida, lloraré. Lloraré y sufriré, lloraré y sufriré, con el alma, con el alma. Lloraré y sufriré, lloraré y sufriré, lloraré y sufriré, lloraré y sufriré, porque te amo, con el alma. Me parece que hace ganchar, hace ganchar, más la ría. ¡Que suenen, que suenen, que suenen esas palmas! ¡Que suenen, que suenen, que suenen esas palmas! ¡Qué bonito! Señoras y señores, que bonita afectando ¡Eh! 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 ¡Vamos arriba, arriba, vamos! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh, vengan! ¡No parecís adicional! ¡Gong Romanas! ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal!